Si tú pudieras ser como una estrella, me pediría que alumbraras mi existencia. Y para mi alma, un poquito de clemencia, ya que tú eres el amor de mi paciencia. Tú sabes bien que yo te adoro con la purera, no deberías de oponerte a tu destino. Si sabes bien que Dios nos dio ternura, en cambio tú me avientas a un abismo. Que me quieras un poquito te lo pido, y no dejes este amor en el olvido. No es posible que te quieras, no me quieras, no es posible que abandones mi cariño. Eres el amor, que olvides ese orgullo, y mi amor será tuyo, siempre el tuyo. Quieres de compasión, es lo que pido, y seremos felices, te lo juro. Que me quieras un poquito te lo pido, y no dejes este amor en el olvido. No es posible que te quieras, no es posible que te quieras, no es posible que abandones mi cariño. Es mejor que olvides ese orgullo, y mi amor será tuyo, siempre el tuyo. Quieres de compasión, es lo que pido, y seremos felices, te lo juro. Gracias. 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 Gracias.